Llevame a la bomba Llevame a la bomba Llévame a la bomba, ay Dios, que me voy a morir, que me voy a morir. Llévame a la bomba, ay Dios, que me estoy jodiendo, que me voy a morir. Llévame a la bomba, ay Dios, que me voy a desolación, la cultura en mi sanación, yo la quiero ir por el barril. Llévame a la bomba, ay Dios, que me estoy jodiendo, que me voy a morir. Llévame a la bomba, ay Dios, llévame a la bomba, ay Dios, que me voy a morir. Llévame a la bomba, ay Dios, que me estoy jodiendo, que me voy a morir. Llévame a la bomba, ay Dios, que me voy a morir. Llévame a la bomba, ay Dios, que me voy a morir. Llévame a la bomba, ay Dios, que me voy a morir. Llévame a la bomba, ay Dios, que me voy a morir. Llévame a la bomba, ay Dios, que me voy a morir. Llévame a la bomba, ay Dios, que me voy a morir. Llévame a la bomba, ay Dios, que me voy a morir. Llévame a la bomba, ay Dios, que me voy a morir. Llévame a la bomba, ay Dios, que me voy a morir.